Si has llegado hasta este análisis, es porque estás buscando un portátil para ofimática, navegación por páginas web, ver vídeos, etc., y que sea ligero para poder transportarlo en algún viaje. El portátil HP15DA012i3NS te ofrece lo anterior mencionado y unas especificaciones muy equilibradas para este uso, con un procesador Intel Celeron N400 de dos núcleos, memoria RAM de 8 GB y un disco duro SSD de 256 GB, para que el ordenador y aplicaciones se abran en cuestión de segundos. Recuerda que si quieres leer opiniones de personas que lo hayan comprado, te dejo un enlace en la descripción donde puedes verlo. Para saber si merece la pena el ordenador portátil HP15DA012i3NS, tenemos que conocer todos sus componentes y ventajas frente a portátiles de su misma gama y precio. En este tipo de portátiles, lo primero que tenemos que fijarnos es en su procesador, que es su componente principal para tener un rendimiento óptimo. Y este portátil lleva el Intel Celeron N400, un procesador de segmento para móviles de 12 núcleos, 4 MB de caché, con una frecuencia base de 1.1 GHz y con Turbo Boost hasta los 2.6 GHz, dando como resultado un rendimiento rápido y óptimo para aplicaciones ofimáticas tipo Microsoft Word, Excel, Access, ver películas o navegar por páginas web. Recuerda que si quieres comprar este producto, te dejo un enlace en la descripción donde lo encontrarás al mejor precio. El almacenamiento disponible que tenemos es de 256 GB SSD M.2, que nos acelera la velocidad de carga del sistema operativo que instalemos y aplicaciones en cuestión de segundos, hasta 17 veces más rápido que los discos duros tradicionales de 5,400 RPM. Podéis comprar el Windows 10 e instalarlo siguiendo este tutorial. No podemos olvidarnos de sus 8 GB DDR4 2400 SD RAM de memoria RAM, que junto al procesador y disco duro SSD, dan un rendimiento excelente para este portátil. Pocos portátiles cuentan con este equilibrio entre componentes por este precio. La batería cuenta con una duración de hasta 13 horas de autonomía. Además, el portátil HP Notebook 15DA0263 NS ofrece de las mejores conectividad de su gama y compatibilidad con varias tecnologías, que nos facilitará el trabajo diario dentro y fuera de nuestra casa o trabajo. Si te gustan las características de este producto y quieres saber más información sobre él, conocer su precio y leer opiniones de clientes que lo hayan comprado, te dejo un enlace en la descripción para que puedas entrar y ver todo lo que necesites. Gracias por ver el vídeo hasta el final y recuerda suscribirte al canal de YouTube para no perderte próximas ofertas que vayamos trayendo.